Una profunda emoción poder convocarlos a este escenario mayor, Obispo Colombre, tus manos, arriba señor pueblo, arriba su majestad, los copleros del Medina. Manito, 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 vamos. Vio que tiene tu magia, cuando en la noche la luna danza en tus aguas, y la toca estar entre el alma, cuando va a caer y se llama con el de mi dada. ¡Aguilares, aguilares! Tu nombre es que caja en tu pecho, mi emoción me domina, a final de nuestro nombre, los copleros del Medina. Alánzoblaré un fauna de las arreglas durosas, con el plato de soltar voy a saltar de una poca, para no despañar el agua. Amor, la sensación vecina, la luna se enredó, el grito romper el chileño, la luna se enredó. El otro pueblo querido, aguilares de mi vida, aquí estamos cantando los copleros del Medina. El reino que aquí he sufrido, el grito broma de mi cantanta, el alba viene en el canto, son los copleros del Medina. ¡A verás, aguilares de mi vida! ¡A verás, aguilares de mi vida! ¡A verás, aguilares de mi två! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven!